En el a bailar Yo todo el mundo brinque, yo todo el mundo salté Se formó el desorden, yo la mano en el aire Yo todo el mundo brinque, yo todo el mundo salté Se formó el desorden, yo la mano en el aire Chotea hasta la fecha que vamos a bailar Por ahí viene el rolo con todas las gales Ya llegó el magne, estamos todos aquí Se fomentó el desorden, todo el mundo brinque Vuelve la cadera mami otra vez, mueve la cintura también los pies Ese comando llegó otra vez, ves, 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 ves Vuelve la cadera mami otra vez, mueve la cintura también los pies Ese comando llegó otra vez, ves, ves, ves Yo todo el mundo brinque, yo todo el mundo salté Se formó el desorden, yo la mano en el aire Yo todo el mundo brinque, yo todo el mundo salté Se formó el desorden, yo la mano en el aire Chotea a la flecha que vamos a bailar Por ahí viene el rolo con todas las ganas Move la cadera, mami, otra vez Move la cintura, también los pies Ese comando llegó otra vez Vez, 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 vez Move la cadera, mami, otra vez Move la cintura, también los pies Ese comando llegó otra vez, 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 vez Todo el mundo brinqué, todo el mundo salté Se formó el desorden, la madre en el aire Todo el mundo brinqué, todo el mundo salté Se formó el desorden, la madre en el aire